A la izquierda De la rodilla, de la rodilla A la rodilla De la rodilla De la rodilla Fight that resistance Fight that resistance Fight that resistance Fight, fight, fight Come on in here Fight that resistance Jump in Mi señor y los guía Valencia, ¿qué dices la patada? ¡Ay!